Gracias por ver el video. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy viernes 31 de marzo, último día del mes de marzo para entrar en abril. Va rápido lo que es el año. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes hoy. Usted que está en su casa viéndonos por el canal de Todo Deportes. Gracias por la sintonía. También a los radioescuchas por Radio Internacional. Gracias por estar con nosotros. A Rina en controles. Gracias por continuar. A Alan también en Radio Internacional. Y a todos los cibernautas por Facebook Live y por YouTube como La Controversia HN. Gracias por esa sintonía. Y esperando que nuestro compañero Jorge Blanco pueda presentarse. A continuación le damos la palabra. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a nuestros telespectadores. También a nuestros oyentes ahí en Radio Inter que están listos para escuchar estos cincuenta y cinco minutos de información deportiva que tendremos este viernes. El viernes 31 ya el último día del mes de marzo. El tercero, el tercero del mes de 2023. Ya después de que tuvo participación la selección nacional esta semana, ya pensando en lo que es la jornada de la Liga Nacional del Fútbol. No aficionado cuando el Olimpia y Motagua, Motagua Limpia se enfrentan y también en Victoria recibe mañana. Victoria recibe mañana al Maratón. Maratón ya se encuentra en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Listo para encarar este partido de la Liga de Primera División. Francisco Ferrara, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge Antonio. Buenas noches, Carlos. Y a todos los que nos escuchan y nos siguen, muchísimas gracias por compartir con nosotros, de tener esa fidelidad con la controversia. Hay mucho de que platicar. Ya está cuadrada, ya está lista la jornada de mañana. Arranca a las cinco de la tarde. Buenos partidos. Tenemos mucho que agradecerle, pero primero que nada, darle gracias a Dios porque nos permite estar acá, nos da salud, que sobre todo eso es la mayor bendición que tenemos. Hoy miraba, platicaba con un par de amigos y me dice, chico, ¿hace cuánto no nos miramos? Bueno, gracias a Dios nos podemos ver, les digo. Hay muchos que ya no nos vamos a poder ver, y nosotros podemos saludarnos y compartir con ustedes, y eso es muy importante. La Liga Nacional, volvemos a la Liga, ya más o menos cuadrando y las últimas fechas con la Liga, y hay que ver que partidos como ese de la UPN con el Olanchano, con el Olancho FC, son partidos que no son tradicionales, pero que son interesantes, es la altura del torneo, porque uno de los mejores, bueno, los dos de los mejores equipos se van a enfrentar. Yo no sé ustedes si tienen el mismo quinterio, pero como viene jugando la UPN, que ha sido una revolución que ha hecho en los últimos ocho, nueve juegos, con Héctor Castellón, y lo mismo lo que se está viviendo con el Olanchano, le da muy buen sabor de boca a uno para poder compartir un juego de estos compañeros. Más creo, fíjate que este partido, Francisco, trae sabor a revancha de lo que fue el partido anterior, donde el equipo Olanchano le encajó cuatro goles a la UPN, que venía haciendo buena participación en el campeonato, pero lo desnudaron en ese momento, le metieron cuatro en esa ocasión, y yo creo que mañana va a ser un partido más de revancha para el equipo de la UPN, que busca mantenerse en esas posiciones que están en la liga, los primeros seis, que es muy importante clasificar, recordar a Francisco y Carlos, y a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, de que este equipo de la UPN siempre se ha venido acostumbrando a estar en la parte segunda del campeonato, con Salomón Nazar estuvo en varias ocasiones, ahí en la liga, y haciendo buenas participaciones, yo creo que con esto Castellón, después de que traspié en el torneo pasado, en el torneo pasado, buscará mantenerse ahí, buscará mantenerse ahí para ser equipo que esté jugando la segunda fase del campeonato de clasura, que es bien complicado, venía de una cuestión de salir del descenso, ahora está clasificado porque ha logrado puntos importantes. Sí, sí, yo no sé Carlos, ¿qué te parece ese juego a vos en particular? Porque los demás son chocos tradicionales, victoria maratón, lo que pueda suceder con España Vida, pero España es rara sociedad, y le voy a mandar a Rina en estos momentos, para que miremos, no solamente lo que, la jornada, sino que también los árbitros. Voy a aprovechar acá. Bueno, lo que pasa es que, acordémonos que va, acordémonos que va a jugar Raúl Ancho a la cancha de, de UPN, cancha sintética, va a ser diferente a lo que sucedió en Olancho, porque la cancha es natural, y esa es una desventaja que los equipos a veces tienen. ¿Por qué? Porque el equipo de UPN está acostumbrado a jugar en su cancha, y va a sacar ventaja de eso, y acortar distancia entre el segundo y el tercer puesto. Eso va a ser interesante para el cierre del torneo, porque la UPN se puede colar como segundo. Nada, nada lo puede detener si derrota a Olancho. Porque acordémonos que está peleando ahí por estar en esos seis lugares, que la que sí le veo difícil es la Real España, que no suma de tres, y se va quedando, se va quedando el Real España. ¿Te preocupa el Real España, va a cambiar? No, Jorge, yo quiero ver algo distinto. Me da gusto que Maratón esté subiendo el nivel, como está Motagua, que va enfilado también a recuperarse después del catastrófico torneo que llevaba. UPN, Olancho y Olimpia. Hay que ver si le alcanza al vida para poder entrar a la fiesta grande. Pero para mí tienen que estar los mejores, Jorge. Si no estás en un buen nivel, ¿para qué vas a llegar a la Liga y te van a eliminar en ese repechaje? Yo creo que se merece estar los mejores seis que tengan las mejores condiciones, tanto en plantel como en buen desempeño dentro de la Liga nuestra. Aunque antes decían que cuando había Liga, cuando entraban cuatro equipos, y cuando el Real España entraba de cuarto, siempre eliminaba al primero. Y a veces siempre encontraba al Real España, a la Olimpia, y lo eliminaba. ¿Te acordás aquella historia que marcaban del Real España, va? Que entraba de cuarto y al final se convertía en el equipo ganador del título del fútbol catracho. Pero pasaba mucho en el palompeo hondureño, entonces, pero ahora como que los mismos afisionados no tienen confianza en el equipo Real España que va a enfrentar a la Honduras Progreso, tengo entendido, ¿ah? A la Honduras Progreso porque la Real Sociedad va a recibir el vida en Tocuá. La Real Sociedad recibe el vida en Tocuá. Va a estar también un partido muy interesante a raíz de que los dos necesitan los tres puntos. Y España va a progreso, ¿ah, Jorge? No, recibe. A progreso. Recibe a la Honduras en el Olímpico. A la Olimpia. Porque el progreso es dura a cancha jugar. En el Olímpico ya, pues, lo que pasa en el Real España es que tiene muchos altibajos con sus jugadores, momentos buenos, momentos malos, y está en esa subida, que es como una ruleta que va y viene, y eso pues no te da una estabilidad para que su misma afición no confíe en el equipo, Jorge. Imagínate que han puesto un 4x1 el boleto. ¿Y quién puede sacarle ventaja en estos momentos, Carlos? Acuérdate que también hay que decir algo que ha venido para mí va en el rendimiento de los equipos que han venido jugando domingo, miércoles, miércoles, domingo. Han llevado este campeonato, como dicen, como en tierra, como en tierra de pobre. ¿Tierra de pobre? ¡Rápido! En tierra de pobre, sí, más rápido. Y hoy es la primera, creo que es la primera ocasión de que los equipos han tenido un descanso para dar un respiro y luego para encarar los partidos. Ya la España no se puede quejar. Ha tenido esta semana, aunque dijo el técnico de que algunos jugadores estaban en la selección sub-20, otros estaban en la mayor, pero al final de cuentas tuvo ese descanso para preparar el juego que se va a realizar el domingo, tengo entendido, en el Estadio Olímpico Metropolitano. Pero lo que dijo... ¿En el Morazán? Ah, bueno, dijiste que en el Olímpico. Yo también estaba pensando porque... Jorge, pero fíjate que... Según la liga es en el Morazán. Pero me da teniendo, Jorge, va a jugar contra el Honduras del Progreso y sigue estando pendiente ese partido contra la Real Sociedad que lo tiraron hasta abril, cuando lo pudieron haber jugado ahorita en esta fecha FIFA. O sea, no le veo lógica. ¿Por qué alargar los problemas que tiene la liga? Más problemas de que pasaron con el... Porque hay una ordenanza... Porque hay una ordenanza... Eso se hizo en la Asamblea de la Liga, donde había una ordenanza, donde hay un artículo que pusieron ellos que no se iba a jugar en la fecha FIFA. Tajante. No se iba a jugar para no darle ventaja a nadie. Pero al final también eso se convirtió en una desventaja para la Real Sociedad y para el mismo Moral España, que va a tener los partidos seguidos al final. No, pues sí, yo creo que sí, debió de respetar lo que es la fecha FIFA para no interrumpir, porque había que decir... Bueno, algunos jugadores de Real España no iban a poder integrar la selección nacional. No iban a poder viajar con la selección. Entonces, no era correcto jugar esta jornada, sino que establecerla previo, antes de la... Yo creo que dos fechas antes del campeonato, antes de que finalice el campeonato, la tienen que realizar. La tienen que realizar. Aunque yo te voy a decir una cosa, Carlos. Mira, el descenso, como dicen, está, como dicen, ardiente todavía. Está ardiente. Pero mañana, o el domingo, el Honduras Progreso tiene que salir a liquidar a Real España. Tiene que salir a liquidar a Real España. Porque ellos saben de que los tres puntos los tienen, o esos tres puntos todavía, el Real Sociedad los tiene en el aire. No los tiene ganado. No los tiene ganado. Si el equipo Honduras del Progreso gana su partido, gana su partido, el complicado se llama la Real Sociedad. El complicado es la Real Sociedad. Así, sencillo. Así de sencillo. Y aquí para allá todos los partidos son complicados. Y aquí para allá todos los partidos son complicados, Jorge. Va a ser un buen juego porque a Javier López, el técnico del Honduras del Progreso, le gusta jugar futbol. No llega a cerrar. Y eso va a ser interesante de ese juego. ¿Cómo sale Real España jugando a Honduras del Progreso mañana? Fíjate que en estos juegos, porque a veces yo veo así muy variado al equipo Honduras del Progreso, si vimos el partido contra la Real Sociedad, un primer tiempo que lo regaló, no lo regaló, sino que lo superó el rival, lo superó el rival, ese regalar es una cuestión que decimos nosotros los periodistas, pero lo superó el rival en este caso. Ya en el segundo tiempo, el profe hizo algunos cambios, recompuso su equipo y logró el empate. Ese empate que obtuvo este equipo Honduras del Progreso le ayudó anímicamente, anímicamente le ayudó, porque ir perdiendo 2 a 0, sabiendo que era el rival directo para pelear el no descenso, yo creo que empatar el juego fue de muchísimo para que el profe diga, bueno, el próximo juego nosotros podemos sacar algo mejor si seguimos jugando como lo hicimos en el segundo tiempo ante la Real Sociedad. Y el rival es el Real España, que no anda bien como tú has dicho, no anda bien en el Real España. Es importante, es importante ver, y ya tiene Rina ahí para que vayamos viendo los árbitros, le mandé un mensaje y tal vez el presidente Alía Burbara viene escuchando el programa para poder hablar con él, y también le mandé un mensaje para ver si podemos llamarle al alcalde de San Pedro Sula, porque hoy ha salido una noticia que ha impactado. Ya se ha hecho la solicitud formal para que se pueda agendar para el próximo año la llegada de Cristiano Ronaldo a San Pedro Sula, a un partido benéfico para la construcción del hospital en San Pedro Sula, del hospital del niño en San Pedro Sula. Vamos a ver si tiene tiempo, están en una reunión en este momento, para ver si se puede conversar y que nos dé un poquitito más de luz sobre esta gran noticia. Y el presidente, porque he escuchado incluso promociones para el partido del domingo, las promociones del juego de Real España. La promoción, Francisco, disculpa, la promoción que tiene Real España en este momento es de que si tú compras el boleto para el partido de mañana, tienes el derecho a ingresar al resto de los encuentros que tiene el local Real España en San Pedro Sula. Si compraste el boleto de mañana del juego de, perdón, contra las dudas del progreso, que va a ser el domingo, tienes el visto bueno para que el resto de los partidos que tendrá Real España, repito, al equipo catedrático, podrás ingresar al estadio tranquilamente. Son cuatro, en el caso de Sol, 250 lempiras los cuatro juegos que se restan. Un solo boleto para los cuatro. Pues sí, usted sale a buen precio, a buen precio. Yo creo que la estrategia que está utilizando la gente de Real España es buena. Imagínate que logre ganar esos cuatro partidos. Logre ganar esos cuatro partidos en Real España. Y ahí está tocando, como dicen, teclas para poder ser uno de los seis clasificados a la Liguía. Logra algo importante. Es cierto. Tuvo que arriesgar en estos partidos regulares para poder lograr su objetivo. Y al final, la afición tiene que responderle, pues, en el partido de la Liguía. Responderle. Por el precio que pueda poner la Junta de la Liguía. Y fíjate que hay algo que también me llama la atención. Y es que para muchos, por ejemplo, en el partido de la UPN, se está cuadrando con varios partidos. O sea, con árbitros ya de nivel, por lo que significan los juegos. En el caso de Zahid Martínez, va a estar con Walter López y Cristian Ramírez. Y Melvin Matamoros, ya volvió la cuarteta esta que tenía días de no juntarse. Ya tiene la oportunidad. Una de las mejores cuartetas. En el caso de Zahid, son los encargados de ir a Tacholuteca. Para el partido de la UPN con el Olanchano. En el caso de Melvin, viene de dirigir el partido Haití, si no me equivoco, Granada. Él viene a dirigir este partido. Y Zahid también ha estado dirigiendo... Estos son los FIFA. Son los FIFA, sí. Son los árbitros FIFA. Y yo creo que sí es bueno para que pongan su experiencia, para que le den seguridad a esta jornada. No es que estamos desconfiando de los jóvenes, porque de repente los jóvenes pueden sacar un buen papel, pero no pueden arriesgar. La comisión de arbitraje en este momento no puede arriesgar. Tiene que ponerlo mejor. Y yo creo que los que tienen la gafeta, están obligados a sacar buenos partidos. Se van a equivocar, Francisco. Los oyentes del programa, los que nos están viendo, los árbitros se van a equivocar. Sea como sea, se van a equivocar. Y yo sigo manifestando. Si se equivocan con el VAR, ¿cómo no se van a equivocar si Honduras todavía no lo tenemos? No lo tenemos en Honduras. Para el partido de Victoria Maratón, Marvin Ortiz, de Tocoa. Hélder Oliva, de Tocoa. Ébler Martínez, de San Pedro, y Raúl Castro, de San Pedro Sula. Jogger Norales, es el asistente, el árbitro, el instructor que van a tener ahí de veedor. Le mandan dos de San Pedro Sula y dos de San Pedro Sula. Y dos de Tocoa. Dos de Tocoa. En el caso de Olimpia, Motagua, el clásico de la semana. Motagua Olimpia. Motagua Olimpia. Motagua Olimpia en Comayagua. El sábado. El sábado a las 7 de la noche, partido mañana. Nelson Salgado, Tegucigalpa. Jack Rodríguez, Tegucigalpa. Manuel Aguilar, Tegucigalpa. Y Selvin Brown, de Tegucigalpa. Es la cuarteta para el juego del clásico. El Comayagua mañana a las 7. Y el partido ahí en Tocoa, donde el vida, visita a la Real Sociedad. Héctor Rodríguez reaparece como central. Nelson Orellana. ¿Está pitando? No, Francisco. Héctor Rodríguez estuvo pitando. Héctor Rodríguez pitó el partido, pitó el partido de historia Real Sociedad, que pulsó al portero Pipo López. Te voy a decir que después de la paralela que han armado y la gran oportunidad que están buscando en montar otra junta directiva para sacar a la directiva del colegio que está, pues yo creí que no los iban a nombrar otra vez, porque Héctor Rodríguez forma parte de esa planilla. Bueno, Héctor Rodríguez está ahí con Gerson Orellana, Darinel Martínez de Santa Cruz. Creo que Darinel es primer partido en el que va a estar como asistente dos. y Alan Ordóñez es el cuarto de Ciudad Puerto de la Ceiba. Así que les deseamos, pues, la mejor de la suerte a todos ellos, a todos ellos que tengan el mejor desempeño en todos los partidos. Ahí están todas las cuartetas que se van a presentar. Gracias, Rina. Gracias, Rina. Ese es todo el equipo de trabajo de esta jornada, muchachos. Se están poniendo toda la tarde al azador, los árbitros de experiencia para todos. Francisco, si solo hay una nómina para tomar la dirección o seguir en la Federación del Fútbol de Honduras, los árbitros están, un grupo está exigiendo que exista elección antes del Congreso ¿Cuál es el juego de la Federación que no se dé la oportunidad de que este grupo de los árbitros puedan elegir su nueva junta directiva? O la gente que pueda dirigirlo. Porque solo hay una anónima. Cualquiera de las dos que salga tiene que trabajar con la Federación, cualquiera de las dos. Sí, pero el tema está, Jorge, en que se está cuestionando a los árbitros que están dirigiendo en lo que es el arbitraje. Y ellos quieren continuar. La Federación incluso no ha convocado oficialmente elecciones. Ya debería de haber hecho esa convocatoria. Porque ellos creen, creen, verdad, que Benigno Pineda y que Óscar Velázquez van a seguir siendo y van a ser los que les van a dar el voto. Y ellos son los dos votos que van a tener para poder continuar al frente a la Federación. Por eso no quieren darle oportunidad a los nuevos porque no saben. Porque todavía no han cuadrado a los que van en camino. Francisco, pero solo hay una nómina nada más para elegir la Federación del Público de Cultura. El primer otro grupo que está opositor a los que están actualmente no hay. Es que no hay, es que solo hay un grupo nada más. Para elegir las autoridades de la Federación solo hay uno. Solamente hay uno. Y mira, y esto del arbitraje, del arbitraje. Uy, ese día vengo y dije, mira, cuando estaba Almercamburgo era un problema que Almercamburgo no era para adoptar la expectativa de la Federación, del arbitraje. Mira, después, que Alfredo Agüita, ¿te contaste, Alfredo, va? Que Alfredo tiraba más para la gente de Tegucigal, para que, oh, ahí lo manejaba. Cuando era de la arbitraje. Mira, al último que destrozaron, al último que destrozaron y quedaba la cara, creo yo, quedaba la cara para aplicar los fallos que daban los árbitros, era el mexicano. Y decían de que el mexicano no, que el mexicano no entendía nada, que tal cosa, que llegara Benigno, que por aquí, por allá, llegó Benigno, también salió Malio. Salió Malio también a Argelio Sabillón. Todos los que han estado ahí en la comisión de arbitraje han salido buenos. Decime que alguien que me diga, mire, Jorge, a este nosotros lo apoyamos y todo. Lo apoyamos porque salió bien. Ninguno ha salido bueno ahí. Ningún presidente de la comisión de arbitraje. Ha salido bueno. Solo el que viene es bueno. No, de Argelio fue el más aceptable de todos. No, si Argelio le dieron a quien era el padrino de Benigno Pineda. Sí, pero solamente eso. Sí, pero solo eso. De ahí para allá, ahora lo que hay, tiene muchas cosas en contra. Ya te voy a decir, vamos a llamar a uno de los candidatos, porque Oscar Velázquez no contesta. Nos vamos a ir a la pausa. Con agua colibrí única como tú. En este verano tiene que andar usted con su agua colibrí. ¿Qué es lo que yo hago? Pongo mi hielera y me llevo mis dos bolsas. Me compro dos bolsas. Dos paquetes de bolsas con agua para andarlos con hielo en el carro y ahí poder disfrutar de agua colibrí. Nos vamos a ir a la pausa. Cortesía de frijolones de Lone Food. Con quesito, crema y tortillita caliente. ¿Para qué va a querer más usted? Frijolones de Lone Food. Por supuesto, en Alfa y Omega Autopartes. Todos los repuestos los tenemos en Alfa y Omega Autopartes. El único lugar donde usted puede ir y desarrollar, pedir todo lo que quiera para poder tener los repuestos a un 100% para esta semana de Santa. Nos vamos a la pausa por Anafra y Glicarioque. Donde usted puede compartir en esta jornada de la Liga Nacional en Anafra y Glicarioque. La pausa ya venimos. Estamos en la controversia. La mejor manera para terminar un domingo es viendo goles. Muchos goles. A partir de las 7 de la noche, el post-juego arranca con una intensa actividad futbolística. Los momentos más emotivos del plano internacional y el resumen más completo del plano nacional. Además, la polémica y el debate que nos deja cada fecha. El post-juego. Los domingos a las 7 de la noche por TDTV. Unidos por la pasión. Un programa de ida y vuelta. Opiniones y análisis con un formato preciso y directo al punto crítico. Todo Deportes Radio. Te espera cada día para entretenerte y para hacerte parte del debate. Buscando siempre lo mejor para el fútbol y el deporte hondureño. Todo Deportes Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio América. La Poderosa y TDTV. Unidos por la pasión. Hola afición Catracha. Soy Andrés Cantor para invitarlos a ver el programa Fútbol de Primera. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Aquí, en TDTV. Unidos por la pasión. Cada domingo, el programa de los campeones te lleva a la más amplia variedad de contenidos deportivos. Desde las 8 de la mañana, Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional. Reportajes especiales. Entrevistas en vivo. Los debates más candentes. Nuestros legionarios al día. Y mucho más. Todo Deportes. El programa de los campeones. Domingos a las 8 de la mañana. Por TDTV. Unidos por la pasión. Gracias, gracias por continuar con nosotros acá en la controversia. Tenemos el honor, porque para mí es un honor. Arturo Nolasco está con nosotros, compañeros. Nos va escuchando en su vehículo. ¿Verdad? Quien es parte del staff de Diario Deportivo 10. Y que comentamos nosotros las notas sobre el tema de los diputados. Hoy, Arturo, todas las semanas está reuniéndolos para ir asegurando los votos, la gente del fútbol menor. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto tenerte en la controversia. Buenas noches, Francisco. Y un fuerte, pero muy fuerte, abrazo para Jorge. Y amigos de toda la vida. Hemos trabajado tantos años, ¿verdad? Me aprecio, Jorge. Gracias. A Francisco, y a todos los que están a esta hora escuchando la controversia. Es normal. Jorge planteaba algo que es tan certero, ¿verdad? Que nunca, nunca, un presidente de la Comisión de Arbitrae, está del ancho. Pero siempre hay algo que hay que discutir dentro del administraje. Y, pues, en este momento que estamos ya en la previa de las nuevas elecciones, porque es real lo que estamos diciendo Jorge, no va a haber nuevas autoridades en la feina de la FEDAPUR. Como Jorge Salomón, estuvimos a comitiva hasta 2017. No hay manera, no hay movimientos que tengan la fortaleza, que tengan el apoyo del resto de los diputados, tanto el sector amateo, como la línea de ascenso, los representantes de los dos entrenadores. Bueno, de los entrenadores que son dos, ¿verdad? Y también está el señor, bueno, de San Pedro Sur, no recuerdo de dónde está usted. Pero los dos representantes, los dos representantes del arbitraje y no hay más, los diputados de la Liga de Ascenso. Francisco, son nueve diputados de la Liga Nacional, porque tienen derecho a voto. Solo no puede votar el Olancho FC, no tiene voto. No ha podido acreditarse el presidente del Olancho FC, no termina de reunir ciertos requisitos que establecen y que llaman los estatutos de la FEDAPUR a cumplir. Por eso es que él no tiene voto. Y tampoco puede acreditar a nadie más el equipo que no cumpla o que no haya cumplido cinco años dentro del fútbol o gestionándose dentro del fútbol. O sea, el Olancho FC es el único equipo que no tiene voto y voto. Por eso son los nueve diputados los que votarán por la primera división. Y luego el sector amateur que tiene sus diferentes diputados en las diferentes regionales. Así que será una semana de danza, el 18, el 18 de abril, a las 10 de la mañana, en la Caja de Marac, en Guatepec, llegarán los diputados, Francisco y Jorge, solo a ratificar la Junta Directiva que ya está desde 2019, de marzo de 2019. ¿Cómo que es la información que está ahí en este momento, Francisco? Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Y qué triste, porque para el desarrollo del fútbol son situaciones que nos entristecen a nosotros, porque simplemente lo mismo, y me están escribiendo al teléfono dos de los diputados. Me dicen, los árbitros no pueden votar, ni Benigno Pineda, ni va a votar tampoco Oscar Velasque. No, pero ellos van a continuar ahí en la comisión, así como está, porque no quieren las elecciones para cambiar autoridades del colegio. O sea, ellos van a continuar ahí. El representante de los árbitros ante estas elecciones es Oscar Moncada. Sí. Es uno de los árbitros. Sí. Y hay uno que es árbitro de San Pedro Sula, es que también tiene voto en esa comisión. Pero... ¿Hasta cuándo van a seguir esto, Francisco? El 80%, Francisco, y Jorge, el 80% del arbitraje en este momento, de todas las filiales del país, tanto árbitros activos como ya retirados, están en contra de la actual gestión de Benigno y Oscar Velasque. De hecho, la reunión que sostuvieron en la semana anterior, ahí revelaron mucho más datos, hablaron de 350 mil estiras que aportaron los árbitros para que el colegio lograba la personería jurídica. Y hasta ahora no suelen personería jurídica. Los fondos o el 10% que aportan los árbitros van a la cuenta personal de Oscar Velasque, que está mancomunada con la de Armando Castro. Estas dos firmas. Entonces, ese es el malestar. Ese dato, de 350 mil estiras, hasta ahora los árbitros no han tenido ningún informe diario, no avances con esa personería jurídica que necesita el colegio. O sea, y hay un montón de detalles, muchos sectores allí que están haciendo ruido en este momento. Lo que a mí no me parece, Francisco, es que siempre previa unas elecciones surjan. Esto no es constante. No, sino que solo en estos momentos como que vuelven a tomar fuerza estas posiciones, Francisco. Bien complicado. Muchísimas gracias, Arturito. Y gracias por ser también, formar parte del equipo de la controversia. Y a ver qué día te animaste, estacionar por ahí o desde la oficina, desde la casa. Te mandamos en línea. Entrás con nosotros a platicar un rato, hombre, para que disfrutemos. Por supuesto. Por supuesto. Con todo gusto, Francisco. Gracias. Nos ponemos de acuerdo. Gracias, Arturito. Un abrazo grande. Te mando saludos también, Jorge Antoco, Antonio Blanco Fernández, Mr. George. Así es. Muchos saludos. Jorge. Gracias. Gracias, gracias. Bueno. No, gracias, Arturo. Arturo. Arturo sufre por ese lloro, FC. Por ese lloro, FC. Siempre está pendiente de este equipo. Y cuando pelea el censo, es peor, va. Pasa las situaciones. Pero qué bueno, va. Que está bien informado. Ya no vio claridad de lo que está pasando en el arbitraje. Repito. Y yo comparto también con Arturo, Francisco y Carlos, que estas cosas, cuando se cometen cosas que no son buenas, tú tienes que pararte. Es decir, mira, en estos momentos, Francisco, en estos momentos, es el arbitraje. Dicen que Benigno y el señor Velázquez no están haciendo buen trabajo. Bueno, entonces, ¿por qué lo siguen apoyando ahorita? Ahorita cae bien un paro. Disculpen que me voy a meter en un paro general de los árbitros. Son el 80% que está manifestando Arturo, Nolasco, que están en contra de la administración de la actual junta directiva de la comisión de arbitraje. Ya hablando de un 80%, es la mayoría. ¿Por qué no decir, señores, nosotros no vamos a pintar este fin de semana en toda la liga porque queremos una elección del colegio de arbitraje? ¿Por qué no pararse? Y tomar la batuta. Si es que están cometiendo tantas irregularidades en este momento y cambiarlos. Pero algunos también, Francisco, ahí están tirando para un lado y tirando para otro. No son ni chicha ni limonada. En estas decisiones, yo creo que deben de tomar decisiones fuerte para que el arbitraje pueda mejorar. Si es así. Bueno, me está diciendo Johnny Rivera, vamos a decirlo con nombre de apellido, Johnny Rivera, uno de los diputados del fútbol menor, me está dando luces también, me está dando algunos datos. Me dice, están reunidos para hablar sobre el proyecto del fútbol base, el desarrollo de todo el fútbol menor. Y el que viajó como jefe de delegación, solo él viajó a la selección a Canadá, fue Charlie Zúñiga, que por cierto, llegó y los cuatro días estuvo en cama ya, estuvo con fiebre y con tos y con toda babosada, llegando a Canadá. No conoció ni la, yo creo que el lobby del hotel, solo cuando lo registraron y cuando bajó nada más, porque solo fue a encerrarse por allá. Y por lo demás, bueno, aquí son reuniones todos los sábados, todos los fines de semana, hasta que vengan las elecciones para asegurar los votos ahí. Por eso los van a tener el otro fin de semana, a ver qué reunión, a lo mejor van a ser la reunión de Viacrucis, allá en Ciguatepec, que alguna procesión del santo entierro también la van a hacer entre todos los diputados. El santo entierro del fútbol, le van a decir. Lo lamentable es que estos personajes hasta el 2027, quiere decir que no tenemos mundial para el 2026 y tal vez hasta el 2030 vamos a clasificar otra vez al mundial. Ya pasaron dos eliminatorios y no hemos clasificado, la tercera va a ser igual. Porque a esta gente no les importa el fútbol. Estos le están haciendo un daño grande al fútbol porque solo quieren manejar sus propios intereses. A quienes colocan, quienes viajan, quienes reciben dinero de FIFA. Porque es lo que hacen. Si te sacas a ver cuántas personas cobran sueldo, es lamentable lo que estamos viendo en nuestro fútbol. Y nadie dice nada, todo el mundo está conforme con los que les toca. Hasta esos diputados que viajan se conforman con un viejecito que les den. Y no debería ser así porque el fútbol que se está yendo de pique, no tenemos nada. Hay que ser honestos. Ni las elecciones. No hay nada. Y ya que está escribiendo Johnny, le voy a hacer una pregunta hacia el aire, solo para que me lo escriba. En los últimos 12 años que él ha sido diputado por el lado occidente, por el lado de Santa Bárbara, ¿en qué se ha avanzado de fútbol allá en Santa Bárbara? Todas las zonas de occidente. Para que me lo escriba y pues, pero no que han hecho dos canchitas o que son tres días. ¿En qué se ha avanzado el sector? Yo he estado escuchando entrevistas, entrevistas así de que la de Niro Medina, yo creo que la de Niro Medina fue muy clara y precisa. Y miren, y los que nos escuchan, hace días, yo fíjate que estuvo de acuerdo con Pinto, ¿te acuerdas? Pinto vino y llegó a Honduras y quiso medio, medio, ordenar un poco, ordenar un poco. Nos llevaron ahí al estadio olímpico que por ahí iban a hacer un hotel, que iban a hacer una cancha para entrenar y que le dieran movilidad a ese sector que estaba abandonado ahí en el estadio olímpico. Bueno, una pompa, pues, y dijeron que iban a hacer un canal para que el camerino llegara a la sala de conferencia. Bueno, nos dijeron muchas cosas. Y todos los técnicos que han llegado a Honduras, todos los técnicos, les dicen, señores, Honduras necesitan cancha, cancha, cancha para preparar a los muchachos. Niro los encerró lo que necesitamos, pero si seguimos con lo mismo, vamos a tener los mismos resultados, vamos a llevar al mejor técnico y el mejor técnico también va a exigir que tengamos cancha. no puede ser que el estadio olímpico, el estadio olímpico previa a un partido de eliminatoria sea el estadio donde se va a entrenar. Debemos tener canchas para poder entrenar, canchas para poder que no acumular tanto trabajo ahí en el estadio olímpico. fíjate que se dijo porque ya se está comenzando, ya se hicieron los estudios y se está haciendo la planeación de cómo evitar que las aguas lluvias vengan y pasen por el medio de Jaime Villegas que no se llene el Sergio Amaya para poder mejorar las canchas. Pero se van a gastar como 27 millones en todo el canal porque es como un kilómetro de canal para tirar las aguas al río. Le preguntaron y le dijeron a la federación ¿qué va a costar el estadito, el estadio pequeño de Jaime Villegas del Sergio Amaya? Son como 5 millones de dólares. Entonces digo le dijeron le dijo ahí Mariano Gómez y se reunieron con la gente de la federación ¿por qué no mejor les hacemos un cambio? En vez de que hagan ahí el estadio ¿por qué no mejor vamos a vender las dos canchas el Jaime y el Sergio nos conseguimos un lugar donde podamos hacer unas 10 canchas y hacemos un mini estadio para las ligas menores pero que todas las canchas estén buenas para que jueguen los niños no solo una fíjate que le dijeron que no porque ya ese era el estadio de las ligas menores no podemos hacer eso ese es el estadio de las ligas menores pero si te van a cambiar una para hacerte 5 para hacerte 10 canchas en otro lado no te sale bien la permuta bueno así como ustedes en Estados Unidos que van a un lugar y tienen un complejo de 10 canchas para que jueguen todos dijeron que no no lo dejan hacer porque ahí les estás estorpeando el negocio van a gastar un millón de lempidas y se roban los otros 4 millones se los roban que ese es el negocio Francisco eso 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 es lo que les puso Mariano cuando vos cuando vos les pusiste aquí en el programa nosotros dijimos por qué no comprar en otro lugar porque el estadio o así como lo llaman las canchas Sergio Amaya ya no reúne las condiciones para poder jugar ahí fue una cuestión que se dio en la modelo en ese sector de una porque todavía San Pedro Sula era muy reducida era pequeña pues digamos pequeña porque ahí llegaba mucha gente a jugar pero hoy que San Pedro Sula se ha ampliado ya tiene hasta segundo tercero segundo anillo de desincuperación no crees que hay un hay en San Pedro no hay un lugar donde puedas encontrar fíjate sabes cuál sabes cuál terreno en qué lugar ahí justo donde estaban metiéndose los invasores en el segundo anillo como ahí no se puede construir ahí eres el lugar preciso para hacer esa gran cantidad de arbolizar todo y meter esa gran cantidad de canchas de fútbol ahí Francisco el ejemplo lo dio este muchacho ahí de la vida veterano es cierto que este rodo privado es de él es de él ¿cuántas canchas hizo? varias canchas solo 10 días copiar nada más ¿cuántas canchas es que hay? hay 6, 7, 8 canchas bueno hagamos nosotros si hay 7 o 10 canchas salida a la mexicana vamos a la pausa claro ahí está es en las canchas de Rancho Tara nos vamos a ir a la pausa cortesía de agua colibrí única como tú cortesía de frijolones de Lone Food cortesía de alfa y omega autopartes y por supuesto de anafre grill carioque el único lugar donde usted puede ver todos los partidos al mismo tiempo no hay problema en anafre grill carioco la pausa ya venimos estamos en la controversia somos la gente real con un sentimiento de verdad con unos colores que nos definen y una historia que nos respalda 1929 hecho por y para los aurinegros un espacio diferente impulsado por el amor de nuestras vidas 1929 el programa oficial del Real Club Deportivo España todos los sábados a las 12 del mediodía por Megavisión y TDTV unidos por la pasión cada domingo el programa de los campeones te lleva a la más amplia variedad de contenidos deportivos desde las 8 de la mañana Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional reportajes especiales entrevistas en vivo los debates más candentes nuestros legionarios al día y mucho más Todo Deportes el programa de los campeones domingos a las 8 de la mañana por TDTV unidos por la pasión el enfoque preciso y el análisis puntual por excelencia en la radiodifusión nacional el deporte al instante también se vive a través de la pantalla de TDTV a las 8 de la noche el equipo deportivo de Radio América nos entrega una hora llena de información comentarios y mucho debate el deporte al instante de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio América La Poderosa y TDTV unidos por la pasión bien gracias gracias por continuar con nosotros ahí le estoy pasando ajá vos preguntabas al diputado que le estaba traiendo al aire por el fútbol del occidente del país mira si resultado en este momento no vas a conseguir porque recientemente se nombró a Marvin Mazaniego te contaste Marvin Mazaniego un muchacho con palestino y después con la universidad fue nombrado para hacer un trabajo ahí en el sector occidente del país esto es de año no es de que la noche y la mañana es que él va a hacer todo ahí en el occidente y tiene que tener el apoyo de otros entrenadores que hemos venido hablando del apoyo económico para que pueda sacar adelante ese trabajo ahí en el occidente porque él solo no lo va a poder hacer él solo no lo va a poder hacer no estoy hablando del trabajo de Marvin un entrenador sino que que ha llevado Johnny Rivera durante todo este tiempo para todas las 60 líos que hay en el sector imagínate que ay Francisco por favor por favor Francisco bueno que lo diga él que lo diga él pero debe eso que digan ay como digo los valores de fútbol los que llevan es lo único que llevan un balón de fútbol si es que esos balones de fútbol es un balón de fútbol ya creo que debemos dejar las cosas afuera ya no es de balón de carlos solo cuando solo cuando vienen las elecciones que piensan dar balones es de cancha tener cancha para que podamos decir en las seis va a tener buenas canchas no andar no andar viendo que nos puedan prestar o no para poder jugar los partidos de las ligas menores en las ciudades importantes del país San Pedro Sula está olvidada San Pedro Sula está olvidada el Sergio Amaya ya no reúne las condiciones para poder jugar ahí torneos de selección de perdón de campeonato de ligas menores ya no reúnen las condiciones y en la seima no te puedo mencionar porque no sé qué cancha utiliza no hay cancha de la federación y si no son equipos del Victoria Vida a la Atlántida o al complejo de los hermanos palacios que tienes que ir hasta allá la federación con esa cancha que hizo ahí en Ciguetepec que cree que ya está tienen ganada la gloria no sé es que ahí van es que el toque es que mira que es que es una cuestión bien estratégica Carlos está en el centro del país tiene un hotelito y ahí los encierran con aire acondicionado y juegan en chute y los enrollan les lavan el cerebro y siguen dándoles el voto es que esa es la idea ahí casi torturan al que esté en contra para poderlo alinear ahí los acorralas le dicen si no me das esto si no me das el voto no vas a tener esto no vas a tener esto no vas a tener esto y dejan asfixiada a la gente ese es el verdadero problema y cuando llegan los de la fifa los llevan ahí también aquí estamos mire cómo bonita está la cancha mire los delitos que tenemos en el mismo momento mira los de la fifa pueden llegar ahí y de ahí si tenemos no tener también no me interesa lo que me interesa es de que la hora ahora que yo también vaya a elecciones presentamos al vicepresidente de conca cabe el presidente de honduras ahora el vicepresidente de la fifa y se les cae la baba cuando miran a jorge salomón francisco si cuando estaba calleja no presentaron lo que estaba construido ahí en la en el en la universidad pues como parte del complejo como parte del proyecto es que es que miren hay gente juega de enchufe según ellos son vivos y hay otros más vivos que ellos les digo la doctora Antonieta Castellano siempre haganlo ahí no hay ningún problema si que queremos construir el proyecto siempre construyeron no hay no hay problema y lo construyeron cuando lo terminaron ya bueno solo este año lo vamos a dejar jugar porque este terreno es de la universidad les dijo así que por favor terminan este año el torneo porque ahora vienen las actividades universitarias en nuestras canchas gracias a ustedes porque las construyeron nada más y miren no es que la construyeron ahí para salir del problema para salir del problema pues no sabían dónde hacerlo francisco tenían que hacerlo en un lugar y al final la hicieron ahí en la universidad porque no teníamos proyecto gol no teníamos proyecto gol y cuando Nicaragua lo tiene Guatemala Guatemala y después se va ajá y hacen el el del estadio de Integucidad primero centro con la liga menores que lo que fueron se aplanaron el barranco ese y metieron otra cancha ahí no es que estamos y ahorita ya vinieron y la cancha de béisbol de al lado y también al lado donde estaba el parqueo hicieron otra canchita ya son dos canchas el estadio y la canchita de la liga menores y ahí pueden jugar día y noche no hay problema porque no hay que regarla y como y como y como montagua y olympia tienen su complejo en su complejo deportivo ahí en Tegucigalpa y la federación no tiene porque es privado porque es privado hay que decir pero es afuera pero pero estás hablando de los privados ajá pero estás hablando de los privados y ellos que administran la federación porque no hacen también un complejo para la federación el olimpismo está guay están involucrados práctico en la federación y el negocio y el negocio pues lo mismo porque no lo hacen si ellos son los que administran la federación no hacen un complejo para la federación de fútbol de honduras para la federación de fútbol de honduras agarran atol agarran atol y se los dan no le conviene no le conviene hacen una canchita aquí no le conviene a los que se llevan ese dinero si por una canchita le dan 5 millones y hacen una canchita de 100 mil dólares y se roban el resto ese es el negocio por lo mismo por lo mismo y yo estoy por lo que estoy explicando si olimpia ahora presentan que olimpia hasta la derecha va a entrenar ahí en el complejo de ellos un complejo bien bonito si es olimpia que lo tienen y olimpia está involucrado en la federación montaguaya tenía el suyo y está involucrado en la federación porque no lo hacen uno porque no lo hacen uno ellos mismos ellos mismos la misma idea y la ponen para la federación a nivel nacional tener razón y tener razón ¿sabes cuánto cuesta el complejo de la olimpia? 3 millones de dólares son como ponerle 60 millones de lempiras tener razón en vez de que haganlo que metan 5 millones aquí en el cerro y amaya donde se van a se van a huevear un montón de pistos porque aquí les digo a la municipalidad si lo van a hacer aquí nosotros queremos administrar ahí nosotros queremos estar encima de lo que van a hacer que nos entreguen cuentas a nosotros el que viene es loco vuelve a venir vuelve a venir FIFA el complejo dice que ahí está la cancha y se lavaron ahí el billete ya se recuperó el billete que inventieron nos vamos ya Rina nos está despachando gracias Rina feliz inicio de mes gracias compañeros pásenla bien buenas noches cuídense que Dios los bendiga hasta el próximo lunes y Dios los permite que hay una controversia buenas noches es hora de despedirnos por hoy esta fue la controversia te esperamos en nuestra próxima emisión por la inter 91.7